¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien nuestro capítulo de Accident y vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior. Vamos a hacer unas cuantas misiones de estas. Y nada, os vais a dejar un linkazo si os mola la serie. Comenta que os parece y eso es todo en el vídeo. Distracciones. Encuentro en el desierto. Vale, vamos a entrar en carretera. Ubicación, Hungría. 12 de... no, 1 de mayo del 2017. Hora del día, 11, 15 de la noche. Vale, y hay 1, 2, 3 heridos. Vale. Vale. ¡Vamos para allá! ¡Bueno, ahí vamos! Estamos en Hungría. Hoy estamos viajando mucho, ¿eh? Más que con el Flight Simulator, loco. ¿Qué pasa aquí? Ya se han dado, ya se han dado. Mira, mira cuántas... ¡Uh! Y no, ¿qué ha pasado a la otra parte? What the fuck? ¡No veo una mierda! Ojalá el móvil llama. ¿Y las luces qué? ¿Linterna? ¿Qué coño ha sido eso? Ah, coches, vale. Mantera, vale. Mira que se estampaban ya contra mí. Creo que los triángulos de... Venga. ¡Corre, corre, 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 corre! Además, apague el motor de todos los vehículos. ¡Corre, corre, 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 corre! Está bien, señora, está viva. Está... ¡Corre! Como venga alguien por ahí, se los come a los dos. Vale, señores de emergencia, esto ya está. Apagamos el motor. ¿Dónde está la linterna? No, ahí estamos. ¿Qué es la furgoneta? No me van a llegar al conductor. Quito algo pesado. Pues me bajo los pantalones y listo. A ver. A ver. Vamos a usar algo para abrir eso. ¡Vale, señor! Demasiado peligroso para romper. Ah, sí. ¡Hola! Mira. Llave de cruceta. Vale. Apago motor. Apago motor. Vale, ahora. Verifica todas las... Vale. A ver, señor. ¿Está usted bien? Venga. A ver. Moratón. Respiración. Respira. Vale. Por ahora está bien. ¡Hola, señor! Hostia, hostia, hostia. Hay otra lesión. Tiene otra lesión. No sé dónde, pero la tiene. Aquí en el brazo. Vale, señora. ¿Está usted bien? ¡Uy, lo he hecho, bol! A ver, tiene más consciente. Sí, pero tiene una hostia ahí en... Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. 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 ¿Esto no tiene GPS? ¿Esto no tiene GPS? Buenas, Tony. He ido directo por el GPS, pero es que no tiene. Esto, esto, esto. Aquí. Vale. Tramite esta información a los paramédicos. Venga, tenemos que ayudar a otro. Venga. ¿Quién? Creo que es... Este, ¿no? Me pongo los cinturones de seguridad. Los traigo. Ah, ese es el que está más jodido. Venga, venga, venga. A ver. Te pongo aquí esto. Compresiones. Vale. Venga. Qué mal. Vale. Vale. ¿Respiras? ¿Ya está? Vale. Perfecto. Vale. Vale. Vale, ya tenemos que ver qué coño ha pasado. Estos han chocado. La camioneta ha chocado contra el auto deportivo, porque el rojo... Es el rojo, ¿no? Yo creo que sí. Daniel se para en medio de los carriles que se aproximan. Sí, este es el que se ha salido. Ha venido por aquí. Y este se ha chocado con él. Vale. El auto deportivo ha chocado con el soporte del puente. ¿Pero qué ha pasado para que...? ¿Se le ha ido el coche? Son siete pistas. Se va durmiendo. Bárbara Nemes pierde el control de su auto. Espejo roto. Y uno que estaba por fuera. ¿Por qué? Daniel Capo os pierde el control de su auto. Ah, no. No estaba durmiendo. Se han choca aquí detrás. ¿Por qué? El auto de Daniel choca con el auto de Bárbara. Tenemos seis de siete. Tiene el levante. El auto de entrada en Barrene y se detiene en el soporte. Ya está. ¿Y este qué? ¿Se le va...? ¿Cómo coño ha girado tan...? Ah, porque ha chocado aquí y luego se ha despedido para allá. A ver. Bárbara Nemes pierde el control de su auto. O sea, que ha sido culpa de ella. El auto de Daniel choca con el de... No. Con el auto de Bárbara. No, no, no. Este va en el dos. Y este va aquí. Daniel pierde el control de su auto. ¿Vale? Y ahora es... Este, este y... Pues no. Ah, espera, espera, espera. Igual es esto. Qué cagada, tío. Joder, claro. Hostia. Es que estaba pensando que este iba después. Antes de... De darse contra el muro. Perdía el control. No, no. Es que él pierde el control. Luego choca contra... Contra la chica. Luego la chica pierde... Vale, vale. Joder. Ya decía yo. Vale. Perfecto. Éxito. Daniel Kapol. Gracias a sus estaciones decisivas, Daniel fue llevado rápidamente al hospital. Lamentablemente, sus seguidas fueron demasiado graves y morirá el día siguiente. Joder. Christopher de Sattar. Cuando en la camioneta Christopher chocó con el autodeportivo, su cinturón de seguridad estaba demasiado flojo y se golpeó la cabeza con el volante, lo que le hizo perder el conocimiento, aunque lo recuperó próximamente una hora más tarde en el hospital. Durante los siguientes seis meses fueron dolores de cabeza frecuentes. Afortunadamente, no hubo consecuencias persistentes del accidente y regresó a trabajar poco después de ser liberado. Bárbara Nemes. A pesar de sangrar copiosamente, la herida en la frente de Bárbara era solo superficial. Después de pasar una noche en el hospital, se le permitió regresar a la casa. Ahora, aquí hay dos. Está, distracciones. Caso de accidente. Polonia. 6 de junio del 2011. Las 9 de la noche. Primer respondedor, Lukasz Patowski, que es el que acabamos de manejar nosotros. Y hay una, dos, tres víctimas. Vale, vamos allá. Distracciones. Vale, que mago. Bueno, a ver cómo es este. Este. Que voy en bici, loco. No tengo piernas. No tengo piernas, loco. Uy. Ircito. Ya se ha andado, ya se ha andado, ya. Parca a la derecha, loco. No dejes la bici ahí. ¿Sabes? No dejes la bici. Que la jodemos. ¿Dónde está el móvil, por cierto? ¿En qué año era? Vale, digo, a ver si no tengo móvil. Estaré yo lo antes posible. Apague el... Señor, ¿está usted bien? Espere, 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 espere. Hostia, esto, ¿qué está cayendo? ¿Cómo abro esto, tío? Fuck, ya empezamos. Atascado, necesito algo. Señor, está usted roto, ¿no? Ahí. A ver. ¿Qué tienes por aquí? Voy a poner esto aquí, pero tengo que salvar al otro porque como no... Joder. Como no apaga aquí, se va a prender fuego el hombre. ¿Cómo lo hago, tío? Me arrastro dentro. Si me va a prender fuego voy a morir por tu culpa, señor. Vale. No, tengo que salir, tengo que salir. Tengo que poner un... Corre. Corre. No, no puedo poner más señales. He puesto allí, pero... Joder, vamos a palmar. ¿Qué pasa ahí? Hay una fuga... ¿Por qué me pones esto ahora? Ah, vale, para ellos. Es aceite, creo que la salina. Hola, señor. Nos van a chocar un coche, pero no pasa nada. Punturón. Extraer. Para afuera. ¿Está usted bien ahí, señor? Comprueba tu ubicación. Quita lo ñ. Cadáver. ¿Dónde está aquí la señal, tío? Aquí no hay nada. ¿Dónde hay señal aquí para decir? Estoy en tal. Como venga bien por aquí, se los jome. Perfecto. ¿Tiene usted GPS? Me cago en la hostia. Sal de ahí. ¡Cállate la boca, señora! Con un coche estamos jodidos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? En la pierna, ¿no? Creo que se le ha partido la pierna. Hostia, ahí está sangrando un poco, ¿eh? Que la va a palmar. Corre. Que no respira. ¿Y esa música? ¿Esa pierna? ¿Qué te pasa, loco? Que va a morir. Es que no sé cómo... Aquí. Voy a tener que empezar. ¡Oh, no! ¡Venga! ¿Dónde está el cadáver? Bueno, el cadáver. Unos cadáver. ¡Corre! ¡No! ¡Ah! ¿Esta qué? Quita. ¡Sal! Verifica a todas las víctimas. A ver... Abre ahí. ¡Mierda, gilipollas! ¡Ah! Verifica a todos los peligros. ¡Qué peligros! Ah, el charco, ¿no? Se me ha olvidado el charco. ¿Puede ser? A ver... ¿Estás tirando ahí sangre, loco? Que vas a mancharlo todo. Corre. A ver, señora. Nada. No, me falta el... ¡Corre! Hay dos que están en la mierda, ¿eh? La venitamos. Pasa. Levanta la pierna. Ahí, que echa de sangre mejor. Venga. Las tijeras. Corta los pantalones. Que no sería nada, por favor. Gracias. La venda. Presionamos. Vale. Quitamos cinturón. En la mano y... Ahí estamos. ¡Siguiente! A ver, se escucha cómo está poniendo el cinturón allí, ¿sabes? Venga, vamos allá. ¡Viva, señor! ¡No puede morir! Venga, ahora le respiro en la boca. Continúo con la PCR. Hasta que llegue ayuda. ¿Ya está? ¡Coño! ¡Qué fáciles son las millones, tú! Menos cuando me equivoco. ¿What? ¿Y esa sirena y todo? Bueno, a ver qué ha pasado. Están dando una hostia. Eso ya lo sé. El auto de Lucky golpea a Silvestre mientras cruzan la calle en un cruce peatonal. O sea, este lo han atropellado. Si aquí chocan, su auto golpea a Ludic empujándolo a un lado. Eh. La otra refresco vacía. Esa es la mejor pista. Eh. Móvil. Claudia está enviando mensajes de texto mientras conduce. Es que no puede ser, ¿eh? Igual ha venido desde aquí para girar y se ha chocado. Pero no veo aquí nada. ¿Otra lata? Me falta una pista. A ver. Esto sí que va aquí. Entonces, este va aquí. O aquí. Claudia está enviando mensajes de texto mientras conduce. Entonces, se va conduciendo. ¿Qué es lo que pasa, tío? Es que no sé si viene desde aquí. Que ha intentado dar giro. O viene desde aquí. ¿A qué? Sí. Lo que hace... Lo que le hace pasar la luz roja. Vale. Pues sí, es fácil. Se ha saltado el semáforo. Estaba viendo esto. Ya está. Hecho. Listo. Éxito. Claudia Maci... Claudia recuperó la conciencia incluso antes de la llegada de la ambulancia. Estaba profundamente traumatizada por los aconsecimientos pese a recuperar el día siguiente. Sin embargo, después del accidente se convirtió en una conductora mucho más cuidadosa y nunca hubo otro accidente. Hasta que mató a cuatro niños en un colegio que entró por la ventana. Se ha atropellado por la automilio y posteriormente caer daño la columna vertebral de Sylvester justo debajo del área lumbar. Pasó el resto de su vida en una silla de ruedas. También sufrió una arteria cortada. Sin embargo, su reacción rápida evitó una pérdida importante de sangre porque no hubo daños al cerebro. A pesar de perder el conocimiento, Ludwig no sufrió heridas importantes. La pérdida de conciencia fue causada más por el shock de la colisión y repentina que por cualquier daño físico. Después de varias días en el hospital, Ludwig fue dado al altar y regresó a trabajar dos semanas después. ¡Tantos vivos! ¡Increíble! ¡Nuevo México, Estados Unidos! Encuentro en el desierto. 15 de agosto del 72. ¿What? 11.47 de la mañana. John B. Herrera. Y hay 1, 2, 3, 4. Vale. Vamos allá. ¡Accident! No te gustes prisioneros, tío. ¡Wey! ¡Vamos por el desierto! En un bugaza. ¡Eh! ¡Eh! No veo nada, tío. Me está tapando ahí. Ya se han matado. Se escaparon varios, seguro. Y han provocado un accidente. El problema es que aquí no tengo... Comprobar la ubicación, chaval. Encuentro una forma de llamar a las agencias. Eh... ¿Un teléfono? ¿Qué cojones? Yo era una estación de servicio. ¡Hostias! Estación de servicio... No la veo. ¿Está usted bien, señor? No. ¿Y esa pistola me la puedo quedar así de regalo? Pero está a tomar por culo, ¿no? Que yo ahora sí no voy a ir andando tanto. Llamar a los de emergencia. ¿No habrá un wakitaki en el vehículo? No, aquí, no. Aquí no. Por el otro lado. Hostia, aquí estoy perdido. Lo han disparado, chaval. Así, a la gasolienda. What the fuck? Wee... Ahora vuelvo. Y se ha quedado con la puerta abierta, eh. Señor. Señor. ¿No puedo saltar? ¿En serio? Gracias por toda la información. La ambulancia y la policía están probando para irse mientras hablamos. ¿Vale? Ahora, escucha, evidentemente no puede guiarte. Es por lo que deberás prestar atención ahora. Me gustaría pedirle que regrese a la escena del accidente y que ayude tanto como pueda. Primero, los condenados aún pueden estar cerca. Así que para su propia seguridad comience por encerrar todas las armas si las hay. ¡Lol! Además, el servir le pide que haga esto con algún tipo de tela para que no deje sus propias huellas digitales. Después de eso, deberá apagar el motor de todos los automóviles, verificar a todas las víctimas y decidir a quién va a ayudar. ¿Qué cojones? Elija a una persona cuya vida esté más amenazada. Buena suerte. Su puta malder. ¿Qué cojones? ¡Apaya! Apagaos vehículo O sea, motores Bueno, yo lo cojo ya Voy a verlo apagado desde aquí, puede ser Más pa' atrás ¡Corre! Vale, la segunda arma Estaba, creo que ahí, así que ¿Dónde estaba? Bueno, tiene este aquí, vale, vale Me estoy equivocando Entro aquí, cogemos las llaves Vale, vale, vale A ver, usted está muerto Yo ya lo sé, pero te tengo que mirar igual Nada, uno Espera, bueno ¿Está bien? No, no está bien Miramos aquí, hacemos así Tenemos el T-1000 El que está peor ¿Me oye, señor? No respira Vamos a ir Otro tiro Un poquito Está pensando lo mismo el T-1000 Sí, sí, es que va igual Seguro que es el mismo La salda ahí Señor Le tengo que aplicar un Morreo en la boca Húmedo A ver Tomo el guante Le pongo esto Bien A la Morreo Ah, no, primero esto, vale 33.000 Que no sirve para nada En lo que vamos de juego A la boca Está más muerto Ya está Ya está, lo hemos pasado No sé, objetos descubre la causa Pues unos prisioneros Le van a tiros Y a mordodos El conductor de autobus Dispara a los atacantes El conductor Vale, estos son los que han intentado Un bandido recibe un disparo en la cabeza Y muere A ver A ver, una bala explota el neumático Lo que hace que parece que el autobus se deslice El autobus de la prisión es atacado por bandidos Y también chocado El auto negro golpea al autobus Y falta algo El autobus voltea Y cae por la carretera Que voltea Ah, que da vueltas de campana Y se ha quedado de pie Joder Vale Pues ya lo tenemos Vale, entonces A ver Son seis Vale Imagino El autobus de la prisión se ha atacado por bandidos Vale El auto negro golpea al autobus Se me acaba de buggear Hostia, no me jodas, tío Este va ahí Tío Mira, este va bien ahí El que vuelca A ver No, lo tengo aquí El auto negro Ah, está bien, está bien Vale, esto está bien Vale, pues creo que lo tenemos ¿Ya está? Vale El auto negro golpea al autobus Y entonces se sale volcado Vale, vale, vale Vale, menos mal Nos ha buggeado Madre mía Vale Éxito Elliot fue llevado directamente al hospital más cercano Mientras se había resucitado en el camino Los médicos milagrosamente lograron salvar su vida Pero la colisión con el autobus le rompió el cuello Ya debilitado por la edad Y el desplazamiento por el autobus por la carretera Aún más perjudicial fue la pérdida de oxígeno en el cerebro Fue paralizado por el resto de su vida Con un control limitado de sus brazos y cabeza Joder Elliot Barrett murió en su casa ocho años después del accidente Y fue enterrado por su esposa Por ella misma O sea, acabó Y lo metió en el jardín o algo Brock Bolton Temil A pesar de perder el conocimiento La condición de Brock no era tan grave como podría parecer La bala logró evitar los órganos principales Y después de una operación cuidadosa y una larga convalecencia Cresó al servicio como oficial de policía Inmediatamente se le otorgó una imagen de corazón púrpura Y una recomendación Rápidamente subió de rango y terminó su carrera como comandante A cargo de una pequeña estación de policía en su ciudad natal Vale Oliver Grant Fue asesinado durante la persecución con el autobús de la prisión Como huérfano y solo un miembro de bajo rango de su organización Nadie arreglamó sus restos Fue enterrado en el campo de un alfarero En el cementerio más cercano A su funeral solo asistieron empleados del cementerio A ver Jerry Tanner Después de que el ataque Jerry Tanner fue llevado al hospital de la prisión Donde se atendieron sus heridas Después de eso cumplió el resto de su condena en relativa paz Ahora trabaja como carpintero en un pueblo remoto de Alaska Lejos de los recuerdos de su pasado criminal Cabo ya Cabo ya Vale, sacamos esto Ya tenemos esta parte Están llamando al teléfono Están llamando al teléfono Tengo que coger el teléfono ¡Mensajes! ¿Qué dices? Parece que has resuelto todos los casos por ahora Puede que no haya más en el futuro Pero por ahora estoy realmente orgulloso de ti Te me haces un pequeño descanso ¿En serio termina ya el juego? ¿Ya? ¿Qué? Pues vaya mierda, loco Es que encima del juego tampoco te cuentan nada Tampoco tiene historia Son 7, 8 misiones así sueltas y se acabó Tendrá que meter más No, eso es lo que pone aquí Que me meterán más Pero, joder ¿Qué dices? ¿En cuánto me lo he pasado, tío? ¿Qué dices? En 114 minutos Lo podría devolver Si lo hubiera comprado Vale, vamos a dejar por aquí Lo que es el capítulo Vídeo 6 Porque sinceramente No sé si van a sacar más Misiones Imagino que sí Pero ¿Cuándo? Ni idea Así que nada Voy a dejar esto por aquí La verdad es que me ha defraudado bastante Este juego Porque entre que no tiene historia No te cuentan nada Y que solo tiene 8 misiones Aunque sí que es verdad Que es bastante barato el juego Pero bueno, ahora sí Meh Pero bueno, si son buenos los vídeos Dejad un buen ligazo Comentad que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!